Vamos a cambiar completamente de tema porque Ana Brenda Contreras, yo no sé si ustedes ubican qué fue lo que sucedió exactamente con ella cuando terminó la primera temporada de Por Amar Sin Ley. Ella termina la primera temporada de esta exitosa serie de Televisa y se va y hace Dinastía para Netflix y le va muy bien. No sé a ella cómo se sintió, creo que no se sintió tan bien. Total de que entonces no pudo grabar la segunda temporada completa de Por Amar Sin Ley y decidieron que el personaje iba a morir. Hasta ahí estábamos, pero cuando termina justamente hace algunos meses otra producción del Güero Castro que se llama Médicos, ahí nos damos cuenta que el personaje que interpretaban a Brenda no murió, que nos engañaron, nos engatusaron muchachos. Entonces, como no murió, se decía que Ana Brenda iba a protagonizar la nueva producción donde se va a fusionar Por Amar Sin Ley y Médicos. Pero ahora les tengo esta información. Resulta que se habla de un refrito de una telenovela chilena que se llama Amanda. La producción va a ser de Nathalie Lactillou. Muchos recordaremos que la producción de Nathalie Lactillou más exitosa y donde de alguna manera despunta es Corazón Indomable, protagonizada por Ana Brenda Contreras. Por lo tanto, se habla de que Ana Brenda está siendo buscada por la productora para protagonizar dicha telenovela de la que les estoy hablando. Se habla además de que podría estar acompañada de Juan Pablo Gil y también se habla de otros actores que podrían estar entre ellos, Mane de la Parra de La Reina Soy Yo, que acabamos de ver en La Reina Soy Yo. Así que Ana Brenda Contreras muy probablemente podamos verla en la nueva producción de Nathalie Lactillou llamada Amanda. Nathalie Lactillou.